¿Por qué te quiero tanto me voy? Llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame que soy así. Yo quiero verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño, porque te quiero tanto prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí, perdóname porque te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós. Adiós. Quisiera verte feliz, sonreír como hasta ahora, sería robarle a la honora, los colores que trae el sol. ¿Por qué te quiero tanto me voy? Llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame que soy así. Yo quiero verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño, porque te quiero tanto prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí, perdóname porque te quiero tanto. Es que prefiero decirte adiós. Es que prefiero decirte adiós. 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 Adiós.